Esto es, esto es, Audio Master Lo mejor de la música y el mejor ambiente Audio Master Audio Master Audio Master Hey, 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 DJ Quisiera de una vez por todas arrancar de mi alma tu recuerdo Poder mirarte fijamente y poder decirte que ya no te quiero Quisiera pasar una noche sin sentir tus labios besando mi cuerpo Quisiera despertar tranquilo y no llorando siempre como lo estoy haciendo Quisiera olvidar que te amo pues me está matando y me está doliendo Quisiera dejar de extrañarte más no lo consigo por más que lo intento Quisiera no, quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentiste aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma me deja sin fuerza me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorar viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil No puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé qué puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Estoy cansado de callar mis palabras De hacerme loco y no verte a la cara Es tiempo de que sepas lo que me pasa Cuando te veo se me congela el alma Y tú eres culpable de que yo muera por dentro Y tú eres culpable de este amor en silencio Estoy guardando mil deseos Que son solamente para ti Por si algún día yo te tengo Seas totalmente muy feliz Estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón hay Te juro tienen mucho tiempo Pero al fin te lo pude decir Son mil deseos de amor De amor Y son para ti Aún te amaste Aún te amaste Aún te amaste Cuando llegaste de repente sucedió Hasta hoy sigue encendido en mi interior Es una magia tan divina Te alumbro En cada espacio de mi mundo Y lo que soy No sé si sabes que tenerte Es lo más bello de mi vida Me has dado tanto amor Eres mi bendición Con tu mirar que es mi sol No existe frío ni tristeza Y con la paz de tu voz No tengo miedo a lo que venga Sabes que haré con la magia de tu amor De inventarte un paraíso Y voy a hacerte muy feliz Tu vida entera Aún te amaste Aún te amaste Aún te amaste En el cielo del mar Y no aparece Dios Y siento este sol Que me quema en el alma Y de noche llega un vacío Que mata Y llueve sin parar Y esta tormenta de desilusión Le va congelando La última esperanza al corazón Y busco tu mano Que venga a salvarme Mientras tú despiertas En otros lugares Maldigo tu olvido Bendigo tus pasos Y me contradigo Te odio y te amo Que Dios me perdone Porque siento de arte Y que me perdone Si aún pienso en amarte Y que me comprenda Si en una mirada Te entregué mi vida Y te dejé mi alma Te odio y te amo He inventado mil formas Para confesarte Este sentimiento Que se hizo muy grande Y me causa dolor Tanto dolor Pues en mi pecho Ya no cabré Y he descrito mil cartas Que no pude mandar Y no piensas mal No fue por cobarde Solo buscaba Las palabras correctas Para conquistarte Y ya sin darle Y ya sin darle vueltas Al demás Mi corazón dirá Lo que siente Y piensa Ven, ven Y te enamoraré Te prometo un amor Será sincero y perfecto Ven, ven Y te enamoraré Dame solo un minuto Y cumpliré tus deseos Ven, ven Y te enamoraré Te prometo un amor Serás sincero y perfecto Ven, ven Y te enamoraré Dame solo un minuto Y te haré un mundo nuevo Dicen que la distancia Poquito a poco Va matando el sentimiento Dicen que el nuevo amor Nos va quitando El nuevo amor Del pensamiento Dicen tantas mentiras Pues la verdad es que Hasta hoy estoy sufriendo Nada Ni la distancia Ni mil amores Pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué Me tienes hasta hoy Enamorado Embrujado Por tus dos ojos Castaños No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos Castaños Que son mi tormento No puedo borrar No puedo borrar Tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos Castaños Que son mi tormento Que son mi tormento No puedo borrar Que son mi tormento No te acuerdas de esos días Tan felices cuando todo era sencillo Y transparente la nobleza Era costumbre de toda la sociedad No te acuerdas de ese cine En blanco y negro las canciones llegadoras De José Alfredo cuando música norteña Sonaba tradicional Cuando los durandenses eran de Durango Y la gasolina no costaba tanto Como extraño esos días de ayer Ay, como extraño esos días inocentes Cuando la coca se la pasaban comando Y una chaqueta era parte del vestuario Ay, como extraño esos días de ayer A esos días como quisiera volver Cuando un palo se lo echaban a la lumbre Y un puñal era el arma de costumbre Ay, como extraño esos días de ayer A un pie master A un pie master Mientras descansaba Mientras descansaba Abrazando la almohada Te soñé Te soñé Te soñé Tu cuerpo Tu cuerpo Lo llevo clavado en mi ser Todo el tiempo Es difícil tratar de borrar De mi mente De mi mente Tus ojos, tu risa, tu voz y tus brazos También tu manera de darme tus besos Me enloquece tu forma de ser Ya no me aguanto Ya no me aguanto Y solo hace unos minutos Que inició la clase Y solo quiero que termine Para ir a buscarte No me concentro más Me van a reprobar Regano cero más Y no me importa Yo no estudio aquí Solo te estudio aquí Regano cero más Y no me importa Yo no puedo hacer más Que pensar en ti Eres todo lo que respiro Desde que te vi Eres un mar de sentimientos En mi corazón Eres un ritmo y el son De todo mi sentir Eres todo mi pensamiento Eres todo lo que respiro Desde que te vi Eres un mar de sentimientos En mi corazón Eres un ritmo y el son De todo mi sentir Eres todo mi pensamiento Super Que difícil es tener Amor que es de verdad Yo tengo tanta buena suerte Y por qué te encontré Hoy te vengo a decir Que tú eres para mí Yo tengo tanta buena suerte Y por qué te encontré Es que te quiero Te quiero Te quiero De todo mi vida Porque tú eres la felicidad De mi corazón Es que me quieres Me quieres Me quieres Como yo te quiero Y no hay nadie En este mundo Que lo podré cambiar Es que te quiero Cuando dejas en soledad Estás junto a mí Porque te voy a olvidar Y te vas a arrepentir Cuando empieces a sentir Que si te amé de verdad Vendrás a mí con más fuerza Que las olas del mar Y no te voy a escuchar Porque me dejas así Como una persona más Que se despide de ti Cuando regreses a mí Yo no te voy a besar Y nada va a ser igual Porque este adiós es el fin Porque no quiero vivir Un solo instante sin ti Y no me quiero alejar Por un minuto de ti Pero te voy a olvidar Si tú te alejas de mí Porque no voy a morir Si tú no estás junto a mí Porque te voy a olvidar Y te vas a arrepentir Cuando empieces a sentir Que si te amé de verdad Cuando regreses a mí Yo no te voy a abrazar Yo no te voy a abrazar Que nos echamos una pa' la C, compa Aquí estoy Como ves no he terminado De extrañarte De desearte En las estrellas Más distantes Sigo esperando Que te ablande El corazón Este cariño Y no me voy Aunque respiro Por la herida Que dejaste Aunque torture La agonía De extrañarte Aunque mi mundo Se destroce Y siga necio De no dar vuelta Sabes bien Donde estoy Porque tus labios Paraíso De lujuria Me han encerrado A vivir En la locura Que se apodera Que se apodera De mi fuerza Y mi razón En el último rincón De tu existir Aquí estaré yo Esperando tu amor Aunque sea un imposible En el último rincón En el último rincón Sin desistir A esta ilusión Ya no me hagas sufrir Necesito tenerte Ven arráncame el dolor Que me ha causado Perderte Te voy a cambiar Te lo digo Simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Por eso te abandono Tus traiciones Corazón No las perdono Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Casi son igual Viven donde mismo Saca tu en conclusión Por quién te voy a cambiar Adivínalo Adivínalo Mi amor Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado Cielo de mi pensamiento Cielo de mi pensamiento Cielo de mi pensamiento Cielo de mi pensamiento Que ya no turbas Ni mis sueños Ni mi mente Hablando claro Te saqué De mi existir Ya no te extraño Ni te busco Entre las sombras Aquellas noches tormentosas Ya pasaron Como el recuerdo De tu amor Se me borraron Y hoy más que nunca Tengo ganas De vivir Pero no, no, no No esperaba Encontrarte tan bonita Y menos revivir Nuestro pasado Y al cabo Que también estás solita Invítame una copa Y luego hablamos Desde que te fuiste Te miras muy triste A pesar de contar Que otro cariño Te hizo olvidarme Que a diario derrochas Felicidad Por qué me presumes La gloria que tienes Si nada es verdad Yo sé que te duele Haberme dejado Y nuestro pasado Extrañarás ¿A qué se sabe el amor Sin mí? Sin las caricias Que yo te daba Sin tocarte tu cuerpo Ni hacerte el amor Como te gustaba Pero por vanidad Pero por vanidad Te salieron alas Sangre felina ¿Qué nos está pasando? Hace tiempo Que te veo fastidiada Un beso mío Ya no te provoca nada Te duermes Sin decir Hasta mañana Que nos está matando Que hay alguien Que tu amor Me anda robando Porque te pasas Día y noche Suspirando No es por mí No puedo sentir Ahora tus caricias Son tan frías Tal vez Ya no eres Solo mía Dime quién es El que te arranca De mis sueños Y mi piel Dime quién es Cómo se atreve A arrebatarme Tu corazón De una manera Tan cobarde Dime quién es El que te puso Entre la espada Y la pared Decídete No quiero oírte Más mentiras Sé que un ladrón Está robando De tu vida Te vas a ir Y yo no quiero Que mi pena Te detenga Será mi fin Pero te juro Que jamás Te darás cuenta Te vas a ir Y el desconsuelo Va a sentarse Aquí en mi mesa La soledad No viene sola Trae consigo Una botella En tu lugar Habrá botellas Platicando Con tu ausencia Me ayudarán A no sentir Que tú te alejas Si vas a irte Hazlo ya No te detengas Palabra de borracho Voy a llorarte Una noche Hasta el olvido La madrugada Llegará Y traerá Más vino Ese que ocupo Pa' olvidar Que fuiste Mía Palabra De borracho Haré de cuenta Que aquí No ha pasado Nada Voy a olvidarte Al fin Mi cuenta Está apagada Habrá destrozos Pero solo aquí En mi alma Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Confiesalo mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde Y cómo es En qué lugar Se enamoró De ti De dónde es A qué dedica El tiempo libre Pregúntale Por qué ha robado Un trozo De mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo Y cómo es Él En qué lugar Se enamoró De ti De dónde De dónde es A qué dedica El tiempo libre Pregúntale Por qué ha robado Un trozo De mi vida Es un ladrón Que me ha robado Todo Me puse a colgarle Un lefrero A la casa humilde Pero honrada Que te di Y en él Solo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme De ti Apenas Lo había Colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto A tratar Que dije Que la vendo Barata Porque en ella Me engañó La ingrata Que no supo nunca Mi amor Apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada La quiero Ni nada la quiero Con un beso De su boca Puso a soñar Mis amores El niño Fue apasionado Y ahora sufre Por amores Su panza En la su boca Un recuerdo Sus sabores La tonta Desmemorial Lo han negado Por ser pobre Como que te vas Llevándote Olores Siento instado Un indio Por pasión Mi amor Es como que eres Falsa Como calabaza Cualquiera Te explica Y tú al rato Te raja Como que te sobran Los sentimientos Siempre y cuando No haya dinero Por medio Pero este indio Tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes Para levantarse Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Coincidor Lo que han recogido antes Lo que han recogido antes